Amigos de Retromaster, muy Feliz Navidad Bueno, ya es 24 en la noche, esa es la fecha que estoy grabando este video Ya el último video del año, por supuesto, el que les debía Más que nada también por seguir agradeciendo todos los mensajes y buena onda que han tenido conmigo Por el aniversario del primer canal, primer año del canal, perdón Ya hemos celebrado mucho esta noche Pero por sobre todo también desearle una muy Feliz Navidad a cada uno de ustedes Y bueno, sumarnos de ánimos y mucho power porque el 2022 se viene pero con todo Y bueno, quería compartir con ustedes también lo que llegó para Navidad Que lo tengo hace tiempo, lo había guardado para este día Y resulta que es una figura que me costó mucho conseguir De hecho el unboxing ya lo hice porque sabrán Es Navidad así que tenía que abrirlo Es una figura ya muy descontinuada Que es de la serie Movie Maniacs de McFarlane en un cuarto Aquí está la caja ya un poco deteriorada pero lo encontré al fin en buen estado El joven Manos de Tijera Que por supuesto tanto para mí como para mi madre es la película más preciosa de Navidad y la que más nos encanta Y por eso lo tenía que tener esta fecha de Navidad para celebrarlo con mi madre Y esto ya lo sacamos, ya lo vimos, ya nos sacamos fotos Y aquí está por favor vean la preciosidad que es Y por sobre todo en ese tiempo ustedes sabrán que las figuras no tenían tanto parecido Pero él sí lo logró O sea, tiene muy buen esculpido Para hacer de ese tiempo Y por favor vean el detalle del traje No, si es tremenda figuraza Es delgadito No pesa mucho Pero los detalles como el antiguo McFarlane sabía hacerlo Es una de las primeras piezas de un cuarto de McFarlane Antes que Neca sacara al lado de un cuarto Y este es el autorregalo que tenía que hacer No solamente para la zona de recuerdo Sino aquí también por un tema familiar Que a mí y a mi madre no encanta esta película Lo conseguí con la caja bastante dañada Pero entre conseguirlo así y no tenerlo Mejor tenerlo Esto es el autorregalo Pero el regalo más grande Por supuesto ha sido conseguir Esta tremenda colección de amigos Que se han forjado este año 2021 Nos vemos próximamente Pero por supuesto hay un mensaje final Que quiero compartir con ustedes Desde aquí de Santiago de Chile Les saludo con afecto y mucha gratitud A todos los amigos de mi hijo Chester Quienes le acompañan en su canal Retromaster Felicidades para ustedes Su familia Que el próximo año sea próspero para todos nosotros Despidiéndonos con la figura De la película que más nos gusta El joven mano y tijera Desde aquí desde la zona recuerdo Le deseamos ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!